Tuve un aborto espontáneo, ¿cuánto tiempo debo esperar para embarazarme? Es recomendable esperar alrededor de unos 6 meses para volver a intentar el embarazo, ya que considera que es un tiempo suficiente para la recuperación a nivel emocional tras un aborto espontáneo. En general, no se recomienda tener relaciones sexuales durante dos semanas después de un aborto espontáneo para prevenir una infección. Una vez que te sientas emocional y físicamente preparada para el embarazo después de un aborto espontáneo, pídele a tu proveedor de atención médica que te oriente.